Bienvenidos a otra aventura más de tu amigo Toyota Master Comparte, dale like si te gustan los videos de las Toyotas Ya sabes que este es el canal de las Toyotas, de los mejores videos de Toyotas Puro 22R, saludos Les cuento amigos que ahorita vamos para el puerto Vamos a ver si grabamos o no vemos para allá Ya la toquita como les digo se va para Guatemala Vamos a ver si seguimos grabando en el camino amigos Acabamos de venir al puerto, estamos llenando aquí el contrato Porque ahora pues ya no lo quieren ni llenar ellos Toca a uno llenarlo y dije que se me lo bajaban con la máquina Pero creo que están bien ocupados porque el puerto está bien lleno Nunca había estado así de lleno Toda vez que he venido siempre hay mucho espacio Pero si checan aquí alrededor ya no hay ni espacio Miren Ahí quedó la toquita, vamos a alistar el doli ya para irnos Y ahorita vamos para Pensilvania, nos vamos a desviar Vamos a ver si agarramos una 89 que nos acaban de avisar Acompáñame en este viaje Vamos a ver que tal nos va Acabamos de venir aquí al lugar Nos situó en un shopping center Entonces ahorita vamos siguiendo Si pueden ver ahí va él enfrente Ahí va en una camioneta, lo vamos siguiendo ahorita Ya llegamos aquí al lugar donde nos situó Nos situó aquí en un shopping center Y ahorita vamos siguiendo Vamos a ver para donde nos lleva Vamos a ver que tan retirado está Nos quiso mandar la dirección de donde estaba la truquita Si pueden checar ahí Aquí vamos ya Llevamos como unos 10 minutos Siguiendolo Miren aquí vamos a cruzar Miren aquí poquitas casas Ahí está la belleza de Toyotita Miren Aquí pasamos al Dennis a comer algo porque ya nos dio hambre Ahorita les cuento que ya tenemos la Toyotita aquí Acompáñenme aquí No grabamos allá donde estaba No grabamos allá donde estaba porque era casa del amigo del americano El que nos dio la Toyotita Entonces vamos a hacer el video mañana Cuando lleguemos que esté día Pero chequen ahí es una 89 V6 estándar Lastimosamente hasta aquí vamos a hablar con el video amigos Porque la Toyotita se la llevaron para Guatemala Y no nos dio tiempo de terminar el video Saludos Jajaja Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!